¿Cómo se ha trabajado en una de las músicas de Luciano Superbiel? Mi coreografía se me ocurrió, así, trabajando una de las músicas de Luciano Superbiel, que es Fandango, que hice un padede para los primeros bailarines. Ese padede fue a Bellina, a un festival y eso. Entonces se me ocurrió cómo seguir trabajando músicas de él, fue una propuesta entre mí y de Julio Boca. Y como yo quería tomar música ya hecha de él, lo que hice fue juntarme y ver qué temas me interesaban, elegirlos y a partir de esos temas hacer como una mini historia, por eso se llama Episodios, que transcurren en lo que transcurre el tema. Entonces al ver que él había trabajado, bueno, un poco con gente de rap, con gente de tango, de todo un poco, se me ocurrió que fueran todos diferentes. Lo que se me hizo más engorroso después es unirlo, pero lo que me hizo más interesante la propuesta coreográfica para mí. La música de Luciano tiene algo como esa capacidad de meterte en diferentes estados, me parece, que era lo que yo quería trabajar, los estados de las personas. Tomé relaciones de personas, y algunas un poquito más psicóticas, otras más de amor, algunas llevaba como al extremo, obviamente, de pelea, de la hipocresía. Hay un cuadro también que son dos personas que se sostienen una a otra, cosas que pasan en la vida real. Entonces me daba eso, la música de él me daba eso porque era justamente bien diferente cada tema. A lo largo de la obra puse como, fui cambiando los climas, fui mezclando los climas para que no fueran tan densos y a veces un poco más alegres o más picarescos. Y fui uniendo también con la parte audiovisual, que me la hace Miguel Grompone, y fuimos eligiendo audiovisuales que nos dieran a entender lo que estaba pasando. Son cosas muy urbanas, entonces casi todos los cuadros tienen que ver con algo de la ciudad, con las luces, con las casas, con todo ese tipo de cosas, con una fiesta, la calle, todo eso. Y eso me dio la unión, y a partir de esa unión yo hice las uniones coreográficas. De un estado a otro, los chicos se iban como metiendo en su estado, bajaban o subían según lo que viene después. Trabajé con un grupo más chico que había quedado en esas cosas que pasan de que unos se van de gira y otros no, y ellos me ayudaron a investigar sobre la coreografía y a tratar de probar cosas. Y eso fue interesante. Nos reímos mucho y eso fue saliendo todo también con ellos, porque un poco, yo soy clásica, pero como trabajo también lo contemporáneo y estoy en una compañía más contemporánea, hace años que bailo, se trabaja también con lo que te da la otra persona. Y bueno, trabajar también el estado más teatral fue un poco difícil, eso sí. Como que se lo fui como arrancando, 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 hasta que ahora me doy cuenta que hicieron suya la pieza y que empezó a suceder eso que yo quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!